La mirada sombría de los hombres enfrentando a su propia realidad la sonrisa del niño americano apagada por la explotación La mirada sombría de los hombres enfrentando a su propia realidad la sonrisa del niño americano apagada por la explotación Y el mundo va buscando entre normas y principios con esperanza de alcanzar Y el mundo va buscando entre normas y principios con esperanza y alcanzar 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 ¡Solución para el mundo obreo! ¡Solución para el mundo! ¡Solución para el mundo!